¿Qué es la convocatoria de Incao Perú? Soy Nande Reynoso, cofundadora de Incao Perú, que es una empresa que produce, comercializa y exporta derivados de cacao y chocolate. Me llegó la convocatoria de Incao Perú, y el programa era adaptado a cada empresa, que terminando cada curso nos hacían una sesión para aplicar lo aprendido. En AI Exporta también nos dieron el contacto para poder nosotros ver el tema de las certificaciones, que nos ayudó mucho con el tema del trámite del FDA para poder exportar próximamente al mercado de Estados Unidos. De hecho, este programa genera cambios, genera empleo, motiva, inspira. Debería de replicarse. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. La misma es una es influencia, Por lo que nos doemos en la zona de 2, Gracias.